Por mi tu vida entregaste, tu amor me transformó Por tu salvación yo tengo perdón, seré tu mensaje de amor Oh Dios, tú me creaste, por siempre de ti cantaré Y en tu palabra yo caminaré, una carta abierta seré Estiro de vida, es gozo y alegría que el mundo te pueda ver Seré tu voz, tus manos y pies que el mundo te pueda ver Estiro de vida, es gozo y alegría que el mundo te pueda ver Seré tu voz, tus manos y pies que el mundo te pueda ver Oh, 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 hey, yo seré tu mensaje Oh, 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 hey, yo seré tu mensaje Tu camino yo seguiré, llevando tu gracia y perdón Y a las naciones lo proclamaré, mensajero marchando a tu voz Estiro de vida, es gozo y alegría que el mundo te pueda ver Seré tu voz, seré tu voz, tus manos y pies que el mundo te pueda ver Estiro de vida, es gozo y alegría que el mundo te pueda ver Seré tu voz, tus manos y pies que el mundo te pueda ver Oh, 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 hey, yo seré tu mensaje Oh, 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 hey, yo seré tu mensaje Mi misión, bendice toda adoración Seré tu voz, brilla en mí, oh Señor Mi misión, por detrás de tu corazón Gritaré, tu nombre yo levantaré Oh, 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 hey, yo seré tu mensaje 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 Oh, 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 hey, yo seré tu mensaje Una vez más Yo soy, yo soy, su mensaje Excelente A continuación, veremos un increíble, muy chistoso y divertido episodio de Campamento Coyolote Toma asiento, busca palomitas y disfruta el show Campamento Coyolote es un lugar de diversión Campamento Coyolote está lleno de acción Campamento Coyolote Hola a todos, bienvenidos al Campamento Coyolote ¡Au, au, au! Soy Carissa, la consejera de campamento, y estoy muy contenta de que nos hayan podido acompañar. En este episodio, las chicas están participando en un concurso especial. ¿Irán a salir las cosas de la manera en que ellas esperan? Vamos a ver para averiguarlo. ¿Cómo fue que te enteraste de esto? Mi amiga me mandó un mensaje de texto. Así que, si te escogen y ganamos, ¿La Revolución Sacudida va a venir aquí y dar un concierto gratis? Eso fue lo que dijo ella. Bueno, según este sitio de internet, tenemos que hacer nuestra propia interperación de la más nueva canción, Conquistado. Nunca lo he escuchado. ¿Nunca has escuchado Conquistado? Es genial. Sin rendirme, sin facilar, sin importar qué pase, voy a ganar. Muy bien. Tenemos que hacer unos vestuarios geniales y buscar a dónde hacer nuestro video. ¿Lo podremos grabar en el salón recreativo? Sí. Estoy tan emocionada. ¿Pueden a ustedes creer que van a venir a hacer nuestro propio concierto privado? No te hagas muchas ilusiones. Bueno, yo estoy tan segura que vamos a hacer un video tan asombroso que nos van a escoger. Si en verdad vamos a hacer esto, lo necesitamos empezar ahorita mismo. Sí. Creo que podemos hacer unos vestuarios geniales para que los usemos. Eso estuvo bien bueno. ¿Escucharon al gallo Lope? Ese no era el gallo Lope. Era Katrina. Sonaba que estaban cantando Conquistado. Buena canción. Espera, ¿a ti te gusta Conquistado? Sí. Entonces, te tengo buenas noticias. La Revolución Sacudida va a venir aquí al Campamento Coyolote a dar un concierto gratis. ¿En serio? ¿Cómo? La amiga de Gaby le contó acerca de un concurso en que tenemos que interpretar nuestra versión de Conquistado y grabarla. Está completamente convencida que vamos a ganar el concurso. Tengo miedo de que tenga esperanzas muy altas. Atención, campistas del Campamento Coyolote. Atención, campistas del Campamento Coyolote. El autobús que va al museo se va a las dos. Repito, el autobús que va al museo se va a las dos. Si a las dos no estás allí, me temo que se van a ir sin ti. ¡Viva! Voy a estar aquí todo el verano. Eso es todo. Déjame ser su manager. Yo dirijo y Max graba. No lo sé. Deberíamos preguntarle a Gaby cuando regrese. Esto nos podría ayudar. Escuchen con atención, chicas. Así es como vamos a grabar. ¡Campamento Coyolote! ¡Aú! Aunque ellos no ganaron el concurso, queremos felicitar y celebrar los logros de cuatro de nuestras campistas. Ni siquiera sé por qué estamos haciendo esto. Está bien, Gaby. En verdad. No sé por qué no te escuché cuando me dijiste que no me hiciera muchas ilusiones. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestras campistas y su versión de conquistado. Con fuera de chiste, en verdad hiciste un muy buen trabajo. En parte gracias a mí, pero el video salió muy bueno. Sí, deberías estar emocionada que pusieron el video en su sitio de internet. Supongo que sí, pero yo pensé que íbamos a ganar. Estuviste asombrosa, Gaby. ¿Realmente lo piensas? Eso significa mucho para mí, consejera Clarisa. ¿Ves? Te lo dijimos. Sin rendirme, sin vacilar, sin importar qué pasa, ¡voy a ganar! No puedo ser detenida, la victoria es mía, ¡hoy es mi día! ¡Gracias! Campamento coreo hotel, ¡au! Las muchachas hicieron, en realidad, un gran trabajo con ese video. Tal vez no ganaron, pero sí hicieron su mejor esfuerzo. Van a haber veces en las que nosotros queremos algo con todas nuestras fuerzas, pero las cosas no van a salir de la manera que esperábamos. Pero eso no quiere decir que uno debería darse por vencido o debería dejar de intentarlo. Sin rendirme, sin vacilar, sin importar que pase, voy a ganar. No puedo ser detenida. La victoria es mía. Hacia ella me dirijo. Hoy es mi día. Ese es el asunto. Dios quiere que nosotros nos hagamos ilusiones, que tengamos esperanza. Él te ama y debido a eso, tú puedes tener la esperanza de que Él va a ver un camino. Nuestra esperanza viene de nuestra relación con Dios. Nuestra esperanza viene de saber que Dios tiene el control y que se va a encargar de cuidarnos. Nuestra esperanza viene del hecho de saber que Dios nos anima a que soñemos en grande. Cuando nosotros tenemos esperanza y creemos que Dios nos va a ayudar, esa esperanza se vuelve contagiosa. Las personas que nos rodean ven la esperanza que tenemos y eso les ayuda a tener esperanza también. No hay nada que tú no puedas conquistar cuando tienes esperanza. Dios te conducirá a la victoria porque Él te ama y va a hacer que sucedan cosas de modo que obren a tu favor. Eso es todo por este episodio. Nos vemos la semana que viene. Padres de familia. En Lakewood creemos que nuestra primera iglesia es nuestra familia. Y por eso hemos creado una campaña que pueda llegarte a la palma de tu mano a través de mensajes de texto. Queremos enviarte preguntas, ideas, actividades y conversaciones que puedas tener con tus hijos para crear tu fe en el hogar. Lo único que tienes que hacer es enviar la palabra a niños a través de un mensaje de texto al número 773-777 e inmediatamente quedarás registrado para recibir estos recursos. Recuerda, nuestra primera iglesia es nuestra familia. Gracias. 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 Gracias.